Y ahora ponga atención, este jueves 9 de mayo se convirtió en el día más caluroso en la historia de la Ciudad de México. Esto al registrarse 34.3 grados en el observatorio de Tacovaya. El récord anterior apenas se había registrado el pasado 15 de abril en la misma estación y fue de 34.2 grados.